y todo eso no mira tu formulita mira cómo están los carros aquí haciendo fila gracias a tu fórmula eso sí en el 24 no nos olvidamos de ti ni de abinadel por ti abinadel va a perder el 24 por tu formulita míralo ahí míralo ahí mira el diablo del diablo mira la formulita tuya maldito mira esos son los resultados de tu formulita mira mira la formulita dicho visionado mira esa era que va a poner a mirar en el 24 que la mamá pata por el culo para afuera mira 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 muchas gracias por tu formulita y todo y sonó mira 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 la fila igual que en el 2004 mira esa es la formulita tuya maldito y todo eso no el cambio viene a mirar del para afuera para afuera mirar mira 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 la fila maldito visto mira con tu maldita formulita del diablo mira cómo están los carros aquí mira esa es tu formulita maldito mira no te digo más porque hay que respetar la madre de los hombres mira mira y siguen llegando miradito mira 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 esa es tu formulita mira esa es tu formulita mierda para ti mierda para se van en el 24 Cuatro.